Inventario 13BH A0232, una Ford Lobo 2008, color blanca. Al frente observamos cómo está rota la parrilla. Unidades de luz están en buenas condiciones las dos. Toda la fase se encuentra dañada. Los focos de niebla también se encuentran dañados. Lado izquierdo se ve toda la suspensión dañada, completamente dañada. Aquí vemos la llanta tirada, la suspensión toda caída. Su puerto se ve en buenas condiciones. La puerta de atrás también en buenas condiciones. Su bateo por este lado en buenas condiciones. Su llanta en buenas condiciones. Se ve que también está dañada la suspensión. Y en rin de aluminio. Los llantos tendrán como un 30% de vida. No trae calaveras. Estaba golpeada la parte de la batea. Su tapa de la batea también la trae aquí. Sus estribos. Está ahí aquí. Allá vemos una calavera. No trae planta de refacción. No la trae. El lado derecho observamos que la batea está toda golpeada. Está deshecha. Este lado su llanta en rin de aluminio se ve en buenas condiciones. También se ve que está dañada la suspensión. Ya que está pegada hacia la batea la llanta. Su puerto en buenas condiciones. Se pone gasolina si lo trae. Su puerto en delantero en buenas condiciones. Está se ve también. Y como habíamos dicho el estribos lo trae adentro la batea. Ahí antes está toda la diada. Hacia adentro. Salpicadera dañada por la parte de abajo. Y la parte de arriba donde pega la puerta. En el interior. Asientos y respalos son de buenas condiciones. No trae nada de cajuela. Y vemos como le llevaron la mica del foco interior. Estar en buenas condiciones. Palanca el volante. Elevadores eléctricos. Entireando el motor. Aparentemente se ve en buenas condiciones. Ahí vemos su batería. Su computadora. Hay un neto de aceite. Pues no. Aquí está. Hay un neto de aceite. Le está marcando. Suficiente nivel. Libre de contaminación. Bien. Depósitos en buenas condiciones. Depósitos en buenas condiciones.